Y uno de los mejores intérpretes sin duda que tiene este equipo es quien tengo aquí a mi lado, un jugador de Galeria y Gastón, mucho lujo, del pase preciso, la mejor asistencia, con nosotros Gastón El Tonga Jiménez. Primero Gastón, darte la bienvenida y preguntarte cómo andás y cómo te trae este presente en Vélez. Bueno, buenos días. Terrible presentación, te quiero decir. No, pero bien, contento, estamos bien, peleando cosas importantes, que era lo que queríamos. Y sobre todo encontrar el juego que nos identifica y que, bueno, eso nos llevó a conseguir buenos resultados. Repasando un poco, volviendo a tus comienzos como futbolista, más bien, en tu infancia, allí en Villa del Rosario, en Formosa. Empezás en, ¿cómo llamaba el club? Vialidad. Vialidad, exactamente. ¿Qué recuerdo tenés de aquellos momentos de tu infancia? Muchísimo. ¿De vialidad? Muchísimo. Jugamos muchos torneos, amigos que hasta ahora siguen siendo mis amigos, obviamente. Pero de muy chico, viajando, jugando torneos y teniendo una convivencia hermosa con mis amigos y con la familia, mis amigos, entre familias. Imagínate que cuando se largaba a llover y sabía que no entrenaba, me largaba a llorar. Bueno, cosas así de... Estaba muy pendiente de jugar a la pelota, me encantaba jugar a la pelota y disfrutar de estar en el club. Te caracterizaste como muy tranquilo, pero yo tengo un familiar tuyo que elevó una queja. Tengo a alguien que vos conocés muy bien, Matías Jiménez, no sé si te suena, que empezó, elevó una queja, que ahora te la voy a hacer leer, la gente la va a estar viendo en pantalla. Ya la vas a leer y quiero que me respondas vos qué te parece esa acusación, si es así o si está mintiendo y quiere... es cuestión de figurar nada más. ¿Es esta? Sí, sí, esa sola. Ah, perdón, esa era la de... la de... la de tu novia. No sé si el hincha de Belén lo sabe, pero hoy el monito Vargas, que es medio campista o extremo como lo hace Juar Geinze, en algún momento fue arquero, puede ser. Pero espera, antes que lo cuentes vos, vamos a ver, por acá tenemos un video de tu hermano, Emanuel Vargas, en un patio, que me parece que allí te hacía maldades, ¿no? A ver, es esta. Cuando vivíamos juntos, de chicos, siempre que nos peleábamos, me hacía llorar, se hacía el que yo lo había lastimado y me hacía flotar y mi vieja nos agarraba a los dos, siempre, se las arreglaba para quedar bien. También tengo mi queja, porque no fue así, pero algo parecido, sí. Éramos tres, estaba mi hermana, también de por medio, que en ese momento éramos tres y era la más chica. Y mi pelea era con mi hermana, siempre, fue pelearme todos los días, era pelea con mi hermana. Y cuando volví a mis viejas, era un quilombo de quién se peleaba, quién se peleó con quién, quién se peleó con quién. Y por las dudas, mamá nos hacía cobrar a los tres. Así que él realmente la ligaba de arriba. Entonces, ¿no es falsa la acusación? No. Mi hermano la ligaba de arriba, la verdad que sí. Siempre nos acordamos y nos cagamos de risa. Siguiendo, continuando un poco con el relato de tu infancia, vos mismo has contado que en muchos pasajes, de muchos momentos de aquella época, la situación económica de la familia no era muy buena. ¿Cómo fueron esos tiempos? Lo recuerdo como aprendizaje de la vida y trato de hoy aprovechar todas mis oportunidades para, no sé si no volver a vivirlo, pero tener otra calidad de vida. Pero me ha enseñado un montón de cosas, como valorar las cosas que uno tiene, compartir todo lo que uno tiene, o casi todo. De que las cosas no son fáciles, de que hay que dar una mano siempre. Nosotros nos ayudamos mucho entre familia. Te cuento, son mil anécdotas que se me cruzan por la cabeza. No te podría contar una por una, pero realmente en el momento quizás no te dabas cuenta y por ahí la pasabas un poco mal. Y hoy lo recuerdo con mucho cariño realmente y lo tomo como aprendizaje. Incluso te ha pasado que cuando vos decidís salir de Formosa y probar suerte en Rosario, en el club, si no me equivoco, San José de Rosario, exactamente, en la Liga Rosarina, te tuviste que volver porque te pedían plata para la pensión, ¿es así? Sí, sí, nosotros pagábamos la pensión y, bueno, llegó un momento que ni mamá ni papá pudieron pagar más la pensión y tomamos la decisión de volverme con mucho dolor porque mi sueño era, como había muchos clubes que iban a buscar jugadores, hacían pruebas, la ilusión era que me agarre algún club y hasta en ese momento no se podía. Y, bueno, con mucho dolor tuve que volver a Formosa unos meses y hasta que salió alguna prueba para poder venir acá. Pero la verdad que también, siempre lo pienso y tengo muchas cosas en la cabeza de esa etapa porque la pasé mal en muchos sentidos, pero siempre mi objetivo estaba muy firme. Yo no jugaba, estuve un año y medio y ese año y medio, no te miento, habré jugado siete partidos, ocho partidos, como mucho. Y ni siquiera podía volverme a mi casa para pasar, siempre nos dejaban ir a nuestra casa para ir al padre, ir a la madre, Semana Santa y nunca podía porque mamá y papá no podían pagar pasaje. Entonces tuve mucho tiempo sin volverme a mi casa. Y, bueno, y así un montón de cosas que uno fue pasando y, bueno, que lo tomo como, como te dije, aprendizaje porque la verdad que se sufre, pero, bueno, es el momento de... Incluso te llegaste a pensar en dejar el fútbol, ¿no?, en aquel momento. Sí, cuando estaba en Almirante, sí. Sí, sí, hubo un día que le dije a mi mamá que no quería jugar más y me llamó diciéndome que no deje todo el sacrificio que había hecho por muchos años y eso, hablándolo con ella, me hizo pensar un poco más en frío y volver a retomar el coraje para seguir peleándola. Aquí en estos micrófonos, hace un par de meses, Thiago Almada dijo que su intención, su idea de acá en adelante para su carrera o su primer objetivo era que con la plata que ganara poder mejorarle la calidad y las condiciones de vida a su familia. ¿Vos eso, a lo largo de tu carrera, lo pudiste hacer? Sí, 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 es lo primero que pensás cuando... O es el objetivo que uno se propone cuando dice, bueno, quiero jugar en primera, más allá de jugar en primera, es darle otra calidad de vida a tu familia. Ahora, acá en Almirante Brón viene otra de las acusaciones, porque previo a debutar en primera... Muy preso. Sí, 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 totalmente. Previo a debutar en primera, su compañero de cuarto, que ahora lo vamos a mencionar, y él, cobraban 400 pesos de viáticos, ¿es así? Y resulta que el señor, que hoy se lo ve muy paciente con la pelota, se lo ve un tipo muy tranquilo, ni bien cobraba los 400 pesos, se iba a gastar un poquito de 300, casi 300 y un poquito más también, en ropa de marca, ¿es así? Sí, tal cual. Primero, antes de escuchar la anécdota que se viene, me dijo que te preguntara específicamente, ¿qué comían los domingos? Cuando nos quedamos sin plata, era mate, todo el día, mate, galletita con manteca y azúcar. ¿Y se podía vivir realmente así? Y tratábamos de pasar el día, al menos el domingo hasta el lunes que nos dan el viático, pasábamos así. Pero la facha es lo primero. Sí. Siempre. Y ahora vamos a escuchar la anécdota de la mío en cuestión, que es Alexis Frankovich. Sí. ¿Qué mandó a recordar lo siguiente? La misma situación, nos agarró una querotera a fin de mes, todavía no cobrábamos, y encontramos un paquete de fideos de espinaca. La cuestión es que el paquete de fideos estaba recontravencido y lo ponemos a hervir, y cuando empiezo a comer siento un gusto raro, a todo esto él ya había comido medio plato, y cuando miro mi plato veo el fideo y veo que tenía gusano, pero ya se lo había comido la mitad del plato, Gastón, y bueno. Sí, esa fue muy real. Tenía un hambre bárbaro y la verdad que no nos dimos cuenta que los fideos estaban pasadísimos. Hasta con gusanos. No sé si era gusano, no sé que eran unos bichitos que tenía, que no me importó. No sé, creo que había comido todo y después recién me di cuenta por el plato de él. Y vamos a volver con las acusaciones. La última, pero creo que es la que más duele. Creo que en un hombre es donde le toca el orgullo. Es más, es de tu novia, y dijo que no sabe si después de esto va a poder entrar al departamento. Porque es duro. Bueno, es muy posible que después de que cuente esto, no me cambien la cerradura, no me dejen entrar más al departamento, pero creo que amerita contarlo. Va, que lo cuentes vos mejor, y que digas, ¿cómo fue tu primer asado? Que cuentes, bueno, que invitamos, que perdiste una apuesta, y cuál fue el final de ese gran asado. Vale destacar que hoy en día es un gran asador, pero bueno, tuvimos un par de inconvenientes en la primera juntada. Una de acá y una de acá, ¿no? Por lo menos te salvó, ¿no? Te salvó para entrar al departamento. Te pegó, pero no tanto. Sí, bueno, la verdad que fue un más pelón. Nunca había hecho un asado, y... Bueno, perdí una apuesta, que tenía que, bueno, era hacer el asado, obviamente. Y... Bueno, estuve de las siete y media de la tarde hasta las... Diez, cerca de las... No, mamá, como las diez, diez y media, no pudiendo prender el fuego. ¿Y cómo, cuál fue la solución? Se quedó un rato en la parrilla cuando lo prendí, y después, bueno, lo terminamos haciendo al horno, porque era muy tarde. Ya no servía ni el alcohol, el aceite, ya era... Ya no servía, nada. Al horno y listo, lo más fácil. Lo terminamos haciendo al horno, la verdad que fue un papelón, pero bueno, sirvió de experiencia. Ahora llegás a la Villa Olímpica, con toda la ilusión, un nuevo club, nuevos compañeros, todo lo que eso conlleva, y te toca hablar con Heinze, y lo primero que te dice, mirá, Gastón, vos venís jugando a enganche, pero te necesito de cinco. Sí. ¿Cómo fue esa situación y cómo te pega a vos, teniendo en cuenta que quizás, si bien puede ser que en algún momento hayas probado en esa posición, como dijiste, pasaste primero delantero de chico, después de enganche, volante por izquierda en los demás clubes donde estuviste, y ahora a jugar de cinco, una posición completamente nueva. Sí, mirá. La posición enganche, enganche, nunca la tuve, realmente. Pero sí, era un poquito más adelantado del cinco, pero siempre tuve la posición de jugar de cinco, en un almirante me quedé de cinco, y he jugado siempre de doble cinco. O sea, hay movimientos que me lo sé, porque he jugado siempre ahí, digamos. Pero no, me sorprendió, sí, pero no, lo tomé con mucha naturalidad, porque es una posición que la conozco y no me molesta para nada, al contrario, me gusta. Así que traté de agarrar los movimientos lo más rápido posible para, más allá de que lo conocía, era como otro esquema, y había que amoldarse rápido. Así que, por suerte, los chicos me han ayudado mucho para poder adaptarme. Y cuando te explicó tu función como cinco, ¿te explicó también que te necesitaba en algún momento como libero para jugar entre medio de los dos centrales, o eso se fue desarrollando a medida que te fue viendo? No, 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 me explicó que en algún momento me iba a utilizar ahí, y cómo, así que, sí, sí, yo lo tenía totalmente mentalizado. En este Vélez te pudiste volver a encontrar, pudiste volver a ser vos. Sí. E incluso, quizás en algún momento, llegar hasta a mejorar la performance que hiciste en clubes anteriores. Y con eso conlleva también la citación a la selección. ¿Cómo te llega en ese momento la noticia y cómo la reacción ante esa semejante tamaña responsabilidad de ser un jugador de selección? Sí, sí, obviamente me lo tomé con mucha sorpresa. No esperaba la citación para nada. Pero sí, fue, apenas recibí el llamado, fue automáticamente pensar en todo lo que te conté antes, de lo malo, de todo lo que viví de chiquito. Se te cruza todo por la cabeza y lo único que te queda y que querés es disfrutarlo con la gente que querés, que estuvieron siempre. Eso fue lo primero que se me cruzó por la cabeza, contarle a mi familia, a mis amigos, a mi novia, obviamente, que estaba conmigo. Y disfrutarlo con ellos, porque, bueno, como te dije, siempre tuvieron las malas. Así que esta, que fue lo máximo que puede tener un jugador de fútbol, obviamente era disfrutarlo con ellos. Ahora la gente me para por la calle y me dice, Martín, vos que descubrís a Vélez, ¿qué pasó con Gastón Jiménez en el segundo partido, en la concentración, que partió el micro y él no estaba adentro? ¿Qué pasó? Tenía un permiso de que estaba con un poco de dolor de panza y tenía que ir al baño, así que tuve que después irme en una conmigo. Pero, ¿estaba planeado que arrancaran sin vos o eso fue una cuestión de no estar coordinados? No, no, fue... Yo había pedido permiso, o sea, y sabía que iba a ir solo, así que no pasó nada. Entonces la situación queda aclarada. No esperaba todo lo que pasó después. Y cuanto menos queda... Si sabía, no sé qué iba a hacer, pero... Si sabía de alguna manera iba a tener que estar en el micro. Bueno, Gastón, primero, muchísimas gracias por haber compartido la nota con nosotros, tu tiempo de después de entrenar. Y, bueno, el mejor de los éxitos para lo que se viene, tanto para vos en lo profesional como en lo personal también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estuvo linda la nota. Te pegaron un poquito. Recordé muchas cosas. Obviamente lo tengo presente, pero recordarlo así, de esa manera, con anécdota, está bueno. Hay que felicitar a la producción el trabajo que hizo, de poder encontrar cada anécdota y cada recuerdo, cada vivencia tuya del pasado, que no es tan pasado porque uno siempre lo tiene presente. Sí, sí, sí. Como de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Gracias.